La Fiscalía obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario contra cinco personas investigadas por estafar a una empresa de telefonía celular en una cuantía de 3.500 millones de pesos. Según la investigación adelantada por un fiscal de la estructura de apoyo, los procesados habrían obtenido 2.350 equipos móviles con cheques presuntamente hurtados a una entidad crediticia. Los hechos habrían ocurrido entre noviembre del 2017 y febrero de 2018. A los investigados se le imputaron cargos por delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito masa y emisión y transferencia ilegal de cheque. Mauricio Alberto Álvarez Aguilar, presunto cabecilla del grupo criminal, deberá responder además por los delitos de fuga de presos y falsedad material en documento público. Durante la captura de los presuntos responsables, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación con el apoyo del Ejército Nacional incautaron cédulas de ciudadanía originales que no correspondían a los procesados, una en proceso de falsificación, una máquina laminadora para elaborar documentos falsos, cartuchos para armamento de largo alcance, tres chequeras hurtadas y varios de los celulares que habrían sido adquiridos de manera fraudulenta, entre otros elementos. La Fiscalía habla con resultados.